Los ojos se posan ahora sobre este hombre, Ignacio López Dujartes, el más alto de todos los tambores mayores que hemos visto. Mide 1 metro 94, más de 2 metros con la vestimenta institucional que está luciendo esta tarde acá en el Parque O'Higgins. De los sauces viene este aspirante a carabinero. ¡Gracias! La Escuela de Carabineros de Chile, como plantel de educación superior, que en este año cumple 111 años, de servicio a la patria, brinda una formación profesional a los futuros oficiales, con especial énfasis en una educación diseñada vertebralmente por su particular doctrina, plena de principios y valores, lo que permite construir la personalidad moral de cada futuro oficial, transmitiendo un conjunto de normas y tradiciones, principios y valores irrenunciables, creídos, enseñados, practicados y transferidos, conservando un sello de identidad y uniformidad para el cumplimiento de la misión y la trascendencia de carabineros de Chile. El actuar de estos aspirantes oficiales está orientado en satisfacer las necesidades de seguridad de las personas. Demandará servicios policiales con elevados niveles de eficacia y efectividad, que se lograrán con una gestión de los procesos y desarrollo del capital humano, para lo cual el liderazgo de los mandos y la coordinación con las autoridades locales, organizaciones comunitarias y las personas, se constituyen en factores relevantes para el cumplimiento de nuestra misión. La Escuela de Carabineros de Chile del General Carlos Ibáñez del Campo hace de la historia institucional la fuente principal de su doctrina y base insustituible de su accionar presente y de su proyección hacia el mañana en el proceso de formación de las promociones, que desde su fundación se han sucedido, materializando un sagrado y largamente anhelado deber, fruto directo de esa historia y originado en el ámbito específico de su irreductible vocación de servicio y lealtad a sus obligaciones profesionales. La Escuela de Carabineros fue fundada el 19 de diciembre de 1908. y desde su primer curso de aspirantes a oficiales ha formado a más de un centenar de promociones fieles a su vocación de servicio público. Escuela de Carabineros Es noble y bella tu tradición Los hombres y mujeres que de ti surgieron dejaron huella de heroísmo y de honor Rinde honores a su excelencia al presidente de la república, el director de la Escuela de Carabineros, coronel Cristian Mardones Martínez Desfila por la Elyse del Parque O'Higgins, el estandarte de la Escuela de Carabineros. Rinde honores una sección de aspirantes a oficiales representativos de instituciones policiales uniformadas de América, adquintas al programa de cooperación internacional del gobierno de Chile para policías uniformadas extranjeras de las repúblicas de Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. La mujer carabinero, con su inteligencia, esfuerzo y ejemplo de entrega a la patria, se ha incorporado a todas las actividades, funciones y cargos en nuestra institución desde el año 1962, teniendo a la fecha cerca de mil egresadas, siendo la primera institución uniformada chilena en su incorporación. Ellas son dignas y genuinas representantes de la mujer chilena. Las aspirantes oficiales, forjadas en un adecuado desarrollo del talento humano, se convertirán en profesionales eficientes, adquiriendo el compromiso de brindar un servicio de calidad, oportuno, permanente y transparente, recibiendo el respaldo y confianza de la ciudadanía. Esta alma mater institucional, una de los oficiales de Carabineros de Chile y forjadora de las tradiciones institucionales, rinde su sentido homenaje al glorioso Ejército de Chile. Estos aspirantes oficiales están formados con amplios principios y valores que permiten un profundo respeto por los derechos humanos, dignidad de las personas, no discriminación e igualdad de género. Se presentan ante las máximas autoridades... ...de determinado el paso de Carabineros, inmediatamente van a aparecer la policía de investigaciones que por primera vez en sus 86 años de vida, debuta acá en la elipse del Parque O'Higgins, con la presencia de 406 aspirantes a detectives y otros 19 oficiales. Bajo los zones de la banda institucional de Carabineros va a desfilar ahora la policía de investigaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! A los zones de la marcha saliendo de la ciudad inicia su presentación por primera vez en su toro. La escuela de investigaciones policiales, presidente Arturo Alessandri Palma, de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI. La PDI es una institución fundamental del Estado, de carácter civil, y tiene como misión investigar los delitos de alta complejidad, apoyada en la ciencia y la técnica, además de cumplir las labores de control migratorio y policía internacional a lo largo del territorio. Desde 1992 a la fecha, la PDI ha registrado un fuerte proceso de modernización a través de diversos planes estratégicos e institucionales. Actualmente, la Policía Civil de Chile está entre las instituciones más valoradas por la ciudadanía y tiene como premisa de trabajo investigar para los ciudadanos y no contra ellos. Con 86 años de existencia, la PDI está formada por más de 12.000 mujeres y hombres. Hoy es un referente latinoamericano en materia de investigación de crimen organizado, transnacional y delitos de alta complejidad. En el contexto valórico, la PDI siempre se ha adelantado a los tiempos, implementando, por ejemplo, el primer código de ética de una policía a nivel latinoamericano e incorporando dentro de su plan estratégico el eje ética, prioridad y derechos humanos como valores transversales e inexcusables. Rinde honores a su excelencia, al presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique y a las principales autoridades de la República, el director de la Escuela de Investigaciones Policiales, prefecto don César Cortés Pineda, acompañado de su cuadro directivo. Pasa frente a las autoridades el estandarte de la Escuela de Investigaciones Policiales, presidente Arturo Alessandri Palma, un plantel de educación superior que se encuentra acreditado ante la Comisión Nacional de Acreditación en las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado. El origen de los detectives chilenos se remonta a 1864 y que, en 1933, da paso a lo que hoy conocemos como Policía de Investigaciones de Chile, institución que es liderada por el director general, don Héctor Espinosa Valenzuela. Rinden honores los alumnos becarios de la Hermana República de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Panamá. Desde 1977, fruto de diversos convenios de colaboración internacional, la Escuela de Investigaciones Policiales recibe a alumnos becarios de todo el continente. Trayector internacional que este año le permite a Chile ser sede de la Asamblea General de Interpol, la mayor organización de policías del mundo, con 194 países integrantes. Pasan frente a la tribuna de honor las futuras oficiales investigadoras. Desde su primer curso, en 1934, la Escuela de Investigaciones ha incorporado a la mujer como un aporte a la investigación policial. Hoy en día, las mujeres tienen un ingreso significativo a la Escuela de Investigaciones Policiales. Es así como en el proceso de admisión 2018 representaron el 42%, y en el de 2019, su participación creció al 50%. Otro hito que es, a contar de este año, la PDI incorporó la variable de género a los grados policiales, con el fin de seguir avanzando en la eliminación de barreras entre hombres y mujeres. Pasan frente a la tribuna de honor los futuros oficiales investigadores. Cada año, la Policía Investigativa de Chile entrega al país un contingente de oficiales policiales egresados de la Escuela Formadora de Detectives. Estos jóvenes chilenos son la mejor evidencia que pueden tener nuestros compatriotas respecto al compromiso del profesionalismo, ética y servicio público al momento de investigar un delito. El legado de los mártires de la PDI guía al caminar de estos futuros detectives, grabándose a fuego en sus corazones y almas un lema que nunca pueden olvidar. Investigar está en el ADN de cada detective de Chile. Investigar está en el ADN de cada detective de Chile. 426 efectivos de investigaciones de nuestra Policía Civil que se hacen presentes acá en la elipse del Parque O'Higgins. Recordemos que ellos son de formación civil, no militar, y por eso han debido aprender a marchar, a escuchar los pasos, a interpretar los sones de las bandas. Y han ensayado durante todo el mes de agosto y también parte de septiembre con instructores de la Fuerza Área de Chile, y también con instructores de carabineros para poder presentarse hoy día frente a las máximas autoridades del país. Los barrios oficiales de carabineros de Chile hoy hacen gala de nuestra disciplina, espíritu de sacrificio y compromiso con el desarrollo de la patria que tanto amamos. Ellos han aceptado el llamado de carabineros de Chile para ser guardadores de la paz y seguridad de nuestra sociedad, velando por los sueños y esperanzas de los hijos de esta nación, libre y soberana. La Escuela de Carabineros de Chile del General Carlos Ibañez del Campo culmina su presentación en la Gran Parada Militar 2019 con la retirada de las bandas de guerra e instrumental, demostrando que es un plantel formador de oficiales con discernimiento ético, liderazgo valórico y garantes del orden y de la patria. Ha sido la presentación de Carabineros de Chile, una representación de los más de 60.000 carabineros que hay dispuestos a lo largo y ancho de nuestro país, en los pequeños poblados de Chile. Un país tan largo, tan angosto, con muchos poblados pequeños, ahí están siempre Carabineros de Chile, hoy día representados por...